Música Prosigue la atención en materia vial por parte del municipio de Macaray y su alcalde, doctor Alfredo Suquilanda Valdivieso. Esta vez se concluyó los trabajos de limpieza de la vía desde el cementerio hasta la quebrada de Senegal en Sabiango. Así lo reconoce y agradece la señora Irene Valle, vicepresidenta del gobierno parroquial de Sabiango. Gracias al doctor Alfredo Suquilanda que nos ha acogido nuestras peticiones para dar el arreglo de la vía que es de Sabiango hasta la quebrada de Senegal, por lo que las fuertes lluvias nos ha ido llevando la vía. Entonces hemos hecho, con la ayuda de la maquinaria que nos ha brindado el doctor Alfredo Suquilanda, hemos hecho los trabajos que son correspondientes. Música Música